Hola, abiertos dios Si os digo que estoy afónico que te cagas Cómo te cagas, digo, cómo te quedas Uhohohohoh Eh estoy malo vale de la garganta No puedo hacer mucho más con mi vida pero si no os molesta pues seguiré con esta voz De ultratumba Si, doy un poco de miedo Y en el video de hoy os traigo las compras más raras y de risa que se pueden comprar en internet Y en esta edición he recopilado los artículos más what the fuck He encontrado en tiendas reales, ¿vale? Tiendas bien hechas de internet Algunos de ellos son de broma Pero son un poco creepy aún así Para empezar me encontré con La loca de los gatos figura de acción ¿Vale? Es jodidamente horrible Miradle los putos ojos Ni siquiera está relacionada con los Simpsons, ¿vale? No, es simplemente la loca de los gatos y ya está a secas Y te quedas como ¿Quién coño va a comprar esta horrible figura que da pesadillas por la puta noche? Por casi 20 dólares Pues al parecer muchísima gente, ¿vale? Más de 160 personas Porque hay más de 160 reviews Así que probablemente teniendo en cuenta que Alrededor del 20% de los compradores Son los que ponen una review Es probable que más de 600 personas Comprasen este artículo Sí, más de 600 personas Lo que significa que este producto ha generado Mínimo 10.000 dólares Las ideas millonarias a veces son las más estúpidas Bueno, millonarias no, milenarias Y lo mejor es irte a las reviews Y encontrar una review de una estrella que dice lo siguiente Estoy muy decepcionado con mi señora loca de los gatos figura de acción Se supone que esto era una representación de una... Mujer loca de los gatos real Y eso habría venido con al menos 20 gatos Pero 6 gatos es una mujer medianamente obsesiva de los gatos Sí, se está quejando por el número de los gatos con los que viene Por si no fueran suficientes Que además tiene dos en plan enganchados al cuerpo Que es imposible que salga de ellos Son como siameses de ella Dentro de los productos raros Encontré... Jabón cafeinado Tal cual suena Jabón cafeinado Y os preguntaréis en qué coño consiste esta mierda Pues según la descripción del producto Dice que es básicamente un jabón con el que te bañas Y tiene cafeína por dentro Y cuando te bañas absorbes la cafeína por la piel Y así puedes bañarte y poder tomar un café al mismo tiempo Bueno, puede sonar como una buena idea para aquellos que tomen café por las mañanas Y les falte el tiempo Y hay alguna gente que dice que les funciona Pero hay uno en concreto que dice Si pudiera, le daría 0 estrellas Pero supongo que se lleva una estrella por oler bien Este jabón es simplemente un jabón normal Pues vale No sé qué esperabas exactamente de un jabón cafeinado A mí no me suena muy bien eso de tomarme el café por la piel Y dentro de las cosas estúpidas Pero estúpidas a más no poder, ¿vale? Porque esto lo vi Me estuve riendo un buen rato con esta voz de mierda Estuve en plan de Sí, fue más o menos así Y es, bueno, ¿sabéis los palos de selfie? Para lo que sirven realmente es para metértelos por el culo Y quedarte más recto que una escoba Pues han inventado el palo de selfies sin el palo Es como ¡Oh! La única utilidad que tiene el palo de selfies Que es que se vea el puto palo de mierda Que es como ¡Hola! Soy retrasado Pues le han quitado el palo, ¿vale? Aún más retarde del tema Es un botón de selfies Bueno, así lo llamo yo, ¿vale? El nombre original Es Camera Remote Shooter Release for Apple iPhone, iPad, iPod Touch Green ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuesta 1.95 Si compras la versión verde, ¿vale? Porque si compras la versión blanca, por ejemplo Te cuesta 14 putos dólares El puto botón de mierda Y os preguntaréis ¿Qué gracia tiene un botón de selfies? Ninguna Porque de hecho Si os fijáis en la puta imagen Simplemente hay una persona Que está aguantando el cerdo móvil Mientras otra persona Está aguantando el puto botón Es como Ya puedes aguantar el móvil ¿Por qué no pulsas el botón de hacer fotos? Es que si no llegas a la pantalla Todos los móviles Tienen estos botones por los lados Que si los pulsas Haces la puta foto Entonces puedes hacer Pum Y haces la foto Y ya está Y te haces la puta selfie de mierda Como te dé la puta gana ¿Qué sentido tiene? Tener el móvil aquí A mano, ¿vale? Porque lo tienes a mano Y hacer con el botón Es como Parece que vas a detonar una puta bomba Con un poco de suerte que esté en tu cerebro ¿Vale? Y así ya te vas a la puta A la puta Después dentro de cosas raras Me encontré Que puedes comprar 1500 mariquitas vivas Por el módico precio De 6 dólares con 40 Te cuesta más barato 1500 vidas de insectos Que un botón de mierda Que no tiene ningún tipo de utilidad ¿Vale? Esto me Me indignó un montón Y entonces Si vas mirando las fotos del producto Encuentras Que Bueno En la otra foto Ves la redecilla Con un montón de mariquitas Ahí dando vueltas Es como Wow Ya está mal rollo esto ¿Vale? Pero es que la última Es la mejor de todas Porque te encuentras A un puto niño Abriendo la redecilla De mariquitas Y te veis las mariquitas Subiéndole por los brazos Y es como ¡Mira mamá! Mira mamá Todas las mariquitas Me están subiendo Por los brazos ¡Me voy a morir! Y entonces las mariquitas Empiezan a escarbar Dentro de su piel Se meten dentro de su piel Y es como La momia Que empieza a hacer Todos los bultos De mariquitas Bueno De escarabajos Yendo por su piel Y el niño Poco a poco se muere Ahora en serio Por lo visto Las mariquitas Se usan para Cierto tipo de cosechas Y es que hay algunos insectos Que se comen las cosechas Y las mariquitas Se comen a estos insectos Y una persona En la review pone Le pone una estrella Y pone Todas se fueron Nunca las volví a ver Algo Ocurrió Mal Y es como ¿Qué culpa tiene el vendedor? Esto es lo primero de todo Si tú eres Una mala persona Y las mariquitas No quieren estar contigo Porque eres un homófobo De mierda ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? Pues eso no es culpa del vendedor Es culpa tuya Que eres un homófobo Y esto es como Un poco La típica historia De Todas se fueron Nunca las volví a ver Pero sé que estarán ahí En algún lado Y siempre las recordaré También Si os Hace gracia La coprofilia ¿Vale? Y os gusta El presidente Obama Pues siempre podéis Comprar papel Del presidente Obama Y ver su cara Llena de caca ¿Vale? ¿Os acordáis del vídeo Que hice sobre Cursas el botón o no? Pues en este caso Obama sería inmortal Porque se come su caca Los que no hayan visto Ese vídeo No pillan este chiste ¿Vale? Pero Obama se come su caca Esta creo que probablemente Es la mejor de todas Y es Carne de unicornio Enlatada ¿Sí señor? ¿Ves ahí el unicornio En la lata? Y pone Una fuente excelente De Chispas Una fuente excelente De destellos Y en la siguiente foto Sale un Peluche De unicornio Muerto Y la siguiente Te muestra ¿Sabéis? Estas típicas imágenes Donde sale el cerdo Y pone De esta parte se saca el daycon De esta parte se saca el no sé qué Pues este unicornio pone Magia Sueños Deseos Sonrisas Arcoiris Estrellas Besos Amor Me pregunto realmente ¿Cuál será el animal? Si será Algo en plan Exquisito Como el caballo O si será algo más En plan Típica carne Picada Y Toma por culo ¿Sabes? Pero lo mejor de todo Creo que son las reviews No tienen pérdida Sinceramente En la primera Titula La agonía De los unicornios Y te dice Que por favor No compres esto Si tienes algún tipo De conciencia Que la industria De los unicornios Los unicornios Les hace vivir En condiciones horribles En muchos casos Peores que las granjas De Pegasos Genial La gente tiene un poder De invención Que me hacen recuperar La fe en ellos La siguiente dice Que las instrucciones No estaban bien explicadas Y que terminó Con piezas de unicornio En todos sitios Y su nariz Trabada En el reproductor De DVDs El siguiente dice Que la carne unicornio Parecía más Pequeños gnomos Que caían en su plato Pero el último Creo que es el que más gracia Me hizo Que se titula Disturbing For Children Y dice Mi hija No pudo parar De llorar Cuando Le serví esto Para la cena Me imagino A la puta niña Ahí llorando Como una loca Diciendo No, mami Carne de unicornio No, me has traicionado Creo que con esto Es probable Que hayas vuelto A tu hija vegana El siguiente producto Son unos tampones Que no son tampones Son pequeños brebajes Vacíos Para que les pongas Alcohol Y te los tomes De fiesta Sí Es como Claro Sí señor Pone además En una de las inscripciones Save money En plan de Oh, no tienes que Gastarte dinero En bebidas de fiesta Sabes Que depende donde estés Pueden costar entre 5 euros Y 10 euros Sino que llévate un montón De frascos de tampones Para emborracharte Mientras la gente te ve beber Tampones por ahí Que además tampoco son baratos Vale Después encontré calzoncillos Para las manos Porque sí Porque son necesarios Dos figuras de porcelana De gatos Que te echan sal Y pimienta Por el culo Vale Por si tenías ganas de comer Pues coges estas mierdas De porcelana Y ya se te quitan todas ¿De acuerdo? Aparte que son súper horteras Esto no es tan raro Pero es una planta carnívora Y me hizo mucha gracia Vale He visto solo una En toda mi vida Y son muy divertidas La verdad Bueno Son divertidas Porque no te cuentan chistes Vale Pero tienen su gracia Porque ves como Van cerrando así poco a poco No son tan guays Como lo ponen en pelis Vale Simplemente capturan bichos Muy pequeños Hacen así Y ya está Y después el bicho está como Una toalla Para el culo Y la cara Básicamente para no confundirte Y limpiarte la cara Cuando te has limpiado el culo Y una persona pone Este item Es solo La mitad De grande Lo que pone en la foto Y además se siente Muy barato En plan De muy mala calidad Y es como A ver ¿Qué te esperas De una toalla Que dice tal cual Caraculo Vale Te está llamando Caraculo Y por último Mi favorito Junto con el de la carne Unicornio Creo que es Absolutamente genial Que es Nada Tal cual El regalo De nada Y en el regalo Viene una nota Muy bien explicada Donde dice Felicidades Has recibido El regalo De nada Absolutamente Nada Esto es El minimalismo En su máximo esplendor Nada Es más Más Es nada ¿No lo ves? Abre la caja O sea Abre el El embalaje Si quieres Pero nada va a pasar Deja la nada Ir por tu mente Y calmar tu alma Disfruta de las sensaciones Tú también puedes descubrir Que nada Realmente es mejor Que algo La nada Te espera Y pone Y pone Allí Nada Para la persona Que lo tiene todo Y lo peor es pensar Que este puto producto Cuesta Originalmente 15 putos dólares Las cosas Que te puedes comprar Con 15 dólares ¿Vale? Está de descuento Por 9 dólares Pero aún así Con 9 dólares Puedes hacer muchas cosas Aparte de comprar Un trozo de plástico Esta mierda Se ha vendido 146 veces Bueno Hay 146 reviews ¿Vale? Lo cual quiere decir De nuevo Que probablemente Este producto Haya amasado Alrededor de unos 10.000 dólares Como mínimo De este Vendedor Pregunta sobre el producto ¿Vine con garantía? ¿Por cuánto tiempo? Respuesta Si tu nada Se vuelve en algo Y está roto Tienes 7 días Para devolverlo Si no es la nada Que pensabas que sería Tienes 28 días Después de eso Tienes una garantía De por vida En la que si devuelves nada Obtienes Nada De vuelta Voz de Morgan Freeman ¿Qué puedo decir? Me suicido Me voy a la puta Básicamente Bueno Amiguitos yos Espero que hayáis disfrutado mucho Del vídeo de hoy Os he reído un montón Con los productos Y con el vídeo en general Porque yo soy muy gracioso Especialmente cuando tengo Esta voz de puta mierda Si queréis que hagan más De esta serie No olvidéis darle a like Y compartir con vuestros amigos Y a más likes Y más visitas allá Pues más probable Que vuelvo a hacer Otra versión más De esta serie Y si os gustaría Que hiciera algún especial Sobre algún tipo De producto en concreto Pues no olvidéis Decírmelo En los comentarios Voz de Ultratumba Amiguitos míos Amiguitos míos Y ya está Pocas Y dibuja Dibuja Un